Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal Y en el vídeo de hoy, ya ha salido la nueva actualización, me voy a comprar el pase de batalla Pero en este caso, chicos, como ya os digo, vamos a hablar de muchísimas cosas en este vídeo Pero vamos a poner un código de creador de contenido ¿Qué ocurrió? Que en el vídeo anterior mucho me dijisteis ¿Por qué no pones tu código de creador? No tengo, chicos, no tengo, mirad, pongo tricks, pongo buy tricks Y no tengo código de creador de contenido Supercell, por favor, llevo ya 5 años subiendo juegos de Supercell Y no me dais código, no lo entiendo Increíble, en este caso, como el mío no funciona Otro de los mensajes que había más votados fue el de Spook Entonces, vamos a poner el código de Spook en la tienda Y, perfecto, tenemos el código de Spook Y vamos a pillar gemitas, chicos, para lo que viene siendo comprar el nuevo Brawl Pass Que en este vídeo lo que vamos a hacer, aparte de comprar el Brawl Pass Es irnos a la anterior temporada Y abrir estas cajitas que tenemos por aquí Que la verdad que son bastantes Y a ver si nos puede tocar algo, ¿no? Que estaría bastante, bastante chill Entonces, en este caso, vamos a activar el Brawl Pass Que sería comprando 169 gemas, 169 gemitas Que si nos vamos a la tienda Para comprar 169 gemas Pues, como ya os digo, 170 Y para la saca se lleva gemitas ¿Vale? Que es lo importante Entonces, en este caso, chicos Vamos a comprar las gemas Pero lo que voy a hacer es quitar esta pantallita Le voy a dar por aquí Y vamos a comprar lo que viene siendo esta pedazo de oferta La compra, lo coloco por aquí Procesando, me pone Se ha realizado el pago con éxito ¿Te gustaría? Discúlpame Pero no puedo ahora mismo No, gracias Y vamos a ver 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 Si nos dan las gemitas Yo creo que sí Yo creo que no ha visto ningún error Me ha dicho que se ha procesado correctamente Así, chicos Si veis por aquí que tengo esto Es porque tengo Mirad La mascarilla Siempre la llevo aquí debajo Siempre Nunca me falla la mascarilla Hola Ah Lol Digo Y mis gemas Supercell me ha robado gemas No lo creía Digo, ¿esto qué es? No puede ser Pero bueno Como podemos ver Si tenemos las gemas Compramos Brawl Pass, chicos De la nueva temporada En 3, 2, 1 Pam Vámonos El Brawl Pass desbloqueado, chicos Vamos a hacer Captura de pantallita Y vamos a abrir Estas cajas que tengo por acá Que yo creo Yo creo Que pueden estar Bastante Chilling, ¿no? Entonces Lo que voy a hacer Es una capturita De pantalla Vale Perfecto, chicos No sé por qué ¿Veis? Yo también veo Lo de abajo recortado Pero es por mi móvil ¿Vale? Es por mi móvil Porque lo he actualizado A una versión En la cual Vale, chicos Ya está arreglado Ya he arreglado eso Perfecto Entonces en este caso Lo que vamos a hacer Vamos a abrir todo ¿Vale? Lo de la anterior temporada Y lo de la nueva temporada Y vamos a ver, chicos No sé No sé No sé Pero a lo mejor Puedo conseguir el Brawler cromático Con cajas No sé Pero estaría bueno Que por cierto Supongo que este debe de estar En el nivel 30 Si no me fallan los cálculos Luego está en el nivel 30 Y al nivel 60 O 70 70 ya Sí, sí 60 Pues está King Glow Que es una skin Que la verdad No voy a hablar de ella Porque está mamadísima Vemos un momentito La tienda No vamos a fijar bien Lo que tenemos por aquí Buenas skins Mamadísimas La verdad que yo creo Que le daban buenas notas A esta skin Pero bueno En este caso Lo que vamos a hacer Es irnos a la anterior temporada Y empezar a abrir cajitas En este caso Primero vamos a pillar 100 de oro Que por cierto Tengo bastante oro Sí, chicos Lo sé Pero prefiero ahorrar el oro El oro lo voy a estar ahorrando Que yo creo que me va a venir bastante bien Ahorrar orito Vamos a abrir una cajita por aquí Si es que Supercell quiere O Brawl Stars quiere Perdón Perfecto Solamente me toca oro Como no ¿Por qué? Pues porque Supercell es así Un big box Por aquí le vamos a dar Y vamos a ver Que nos puede tocar En esta cajita Por favor Supercell Dame algo bueno Quiero un nuevo Brawler Pues he visto ese uno Y digo nada Ya me ha echado cuenta Y me va a tocar aquí El Brawler nuevo cromático Estaría buenísimo El pin de Colette Vale Nos lo vamos a pillar chicos Que la verdad que está mamadísimo Y creo que tengo por aquí otro pin ¿Veis? Me he pillado otro pin Así que vamos a pillarlo ya Los fines 10 gemitas Para el bolsillo Que me vienen bastante bien Me vienen chilling Abrimos esto Vale Vamos a abrir una Brawl Box Porque los puntos no me los pueden dar Así que abrimos una Brawl Box Que es por lo que me cambian los puntos Cosa que está bastante chill Vamos a abrir otra cajita Es que hay por aquí Y ya vamos a ver Lo que nos van dando ¿No? En este caso 62 de oro La mega caja la voy a dejar para el final Porque sé que muchos me estáis preguntando La mega caja Ábrela ya Deja de meter hype Abre la mega caja Tal bla 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 Chicos No la voy a abrir Al final Al final el hype mayor Le damos por aquí 123 de oro Mala suerte No lo siguiente Vamos a empezar desde atrás Hacia adelante Yo creo que esto nunca lo he visto Sin que vamos a darle por aquí A ver si me da suerte esto De empezar de atrás hacia adelante No Desde el último al primero No para que me entendáis bien Pero porque solo me toca oro A ver que hay gadgets Que me tienen que tocar Y extrares Si no me tocan No lo entiendo Hola Bueno pero es que lo peor de todo Es que no me deja de tocar 152 de oro Yo creo que esta caja Me va a tocar un nuevo brawler Me va a tocar spike ¿Por qué? Pues porque ya llevo en el juego Muchos años Y no tengo a spike Por favor Supercell ¿Qué es esto? Si estoy cachondeando de mí O algo No lo entiendo Le damos por aquí ¿What? ¿Dos? Nah Esta es risa No A ver A ver A ver Oh 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 Se están riendo de mí Me estoy poniendo muy nervioso Porque como me salga spike Eh No voy a decir nada ¿Vale? Oh Oh que voy a llorar y todo No me lo puedo creer A ver Antes de llorar Tricks Relájate Porque puede ser gallejos estelares Así que vamos al primero Gadget De Bull Por favor Dame a spike Como me dé spike Es que tengo la garganta Lo mismo chicos Que es que Ay No sé No sé No sé Que puede ser Le damos Y me da un estelar Espérate Este que reduce el daño Un 15% Eh Voy a decir Que yo esperaba un nuevo Brawler Antes que nada ¿Vale? Porque lo sé Vamos a abrir aquí la skin de Dynamite Por cierto Que es una skin que está mamadísima La vamos a Vamos a hacer un vídeo Probando esa skin Por cierto ¿Vale? Vamos a hacer un vídeo específico Y vamos a abrir esta cajita grande ¿Tú te imaginas que me sale aquí un Brawler Tani de coña? ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa ahora de repente? ¿Le damos? Nah Otro Ah mira Esto es lo de Vale, vale Congelar durante 0,3 segundos ¿No? Creo Más o menos Relentiza Creo algo así ¿No? Al oponente No sé exactamente Pero bueno Ojo Ojo que para empezar No ha estado nada mal el vídeo Eh Tengo el gadget de Bull ¿Vale? El nuevo gadget de Bull Como podéis ver aquí Perfecto Tengo también Lo que me ha tocado en este vídeo Ha sido El estelar de Reduce el daño Un 15% Perfecto Y el otro De esto que me ha tocado No sé de quién era Creo que eran de Gale Míralo Está aquí Vale Vale Perfecto Perfecto Y ahora vamos a jugar Para finalizar chicos Una última partidita Y en este caso pone Eh Causa no sé cuánto de daño En Vale Vale Y lo que voy a hacer Es jugar con Derrota a 24 enemigos Con Gale Vale Tengo una idea Voy a jugar con MC En supervivencia ¿Vale? Pero... Ah Tiene que ser en dúo No me lo puedo Dime que no Es en dúo Es en dúo Ah Es en dúo La madre que lo parió Me han engañado Eso no vale No me está gustando en dúo Bueno Vamos a ponernos a Gale Que lo tengo bajito de copas Y así lo subimos un poquito Ya que a veces la tengo a 500 copas Vamos a ponernos al Gale Que ya sabéis que lo tengo bajito de copas Y así vamos a ir subiendo Braulios poco a poco de copas Que yo creo que está bastante chilling Y en este caso vamos a jugar Esta partidita Por cierto El wifi últimamente Me está yendo En el anterior vídeo Me pasó lo mismo Tío No entiendo nada No entiendo por qué me pasa esto La verdad He de decirlo Pero me molesta muchísimo Eh Estoy ya No sé A ver Que yo sepa Estoy en el servidor de Europa La verdad Mmm WTF Madre mía Cómo juego uno No seré el mejor jugador Yo aquí de mi De mi vida ¿No? Vale En este caso Podemos utilizar el De esto de Gale Vale Vale Ya me está yendo Vale Ya está Ya Ya ha vuelto de repente Ah Que yo Relentizo ¿Eso qué es? La abejita Maya Vale Vale Otra vez voy mal No entiendo De verdad No me comprendo a mi mismo Ahora mismo Yo estoy flipando Porque voy Con un lag Terrorífico De verdad Si yo gano esta partida Por favor Quiero a todo el mundo Ahora mismo Diciendo en el chat Que te toca Spy Porque es que de verdad Que por cierto No Sigo sin comprender Cómo Con el tiempo Que yo llevo jugando A Global Star No me ha salido Spy Y me veo después Otro tío jugando con Spy Yo de verdad que Si Supercell me explicara esto De verdad Yo se lo agradecería muchísimo Vale Voy a recuperarme Un poquito de vida Vea Espérate Porque es que voy lagueado Y la verdad Que no estoy jugando Muy cómodo Que digamos Como puedes entender Porque mientras uno Va lagueado Relentizo un montón Ya que me fijo Esto de ralentizar Mola muchísimo Un Gale Y una Selly Yo creo que puede pegar bastante No La ulti Claramente La quitaría Porque la ulti He de decir Que molesta muchísimo En el aspecto De que Si te quitas a alguien Y los echas hacia atrás Pues GG GG He ganado con lag Ojo Ojo Porque yo si a tiempo La verdad Que no veía esto Por ningún lado He ganado con lag He derrotado a tres enemigos Con un lag tremendo Madre mía Brutalísimo Por cierto ¿Por qué tengo tantos duplicadores? Es verdad El abriendo cajas Que hice Y aquí En este vídeo Me ha tocado 400 duplicadores Creo que Si No sé si me equivoco Pero bueno En este caso chicos Vamos a ir Las cajas Las vamos a ir guardando ¿Vale? Porque quiero hacer un abriendo cajas Entonces Prefiero guardar todas las cajitas chicos Si no os importa Y en un vídeo pues abrimos todas las cajas Daros cuenta chicos Que A ver Sé que Mi nivel del paso anterior Es flojito En el hecho de que llega al nivel 39 Pero daros cuenta De que en menos de dos semanas Estaba en el nivel 18 O cosa así O 20 Y Y se me ha ido la cabeza Y He llegado hasta el nivel casi 40 Yo creo que estaba bastante chill La verdad Pero bueno chicos Voy a dejar por aquí El videito de hoy Espero que os haya gustado Me gustaría saber Que opináis Por favor chicos Por los comentarios Sobre lo que me ha salido En este vídeo No era un abriendo cajas La verdad No tenía pensado Ser un abriendo cajas Sino Abrir El Brawl Pass Y abrir las cajitas Y ya está Y yo creo que ha estado bastante Chilling este vídeo Espero que os haya gustado Recuerdo por favor Dejar un pedazo de like Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Que se agradece bastante Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos De Brawl Stars O de cualquier otro juego De Supercell Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!